A seguir por este camino, así festejó Eduardo Salvio la victoria de Pumas. El extremo argentino tuvo un excelente rendimiento ante Juárez, y así lo reconoció en su cuenta de Instagram. Parece que luego de un largo semestre de adaptación, Eduardo Salvio está listo para ser uno de los creativos universitarios, y ayer lo demostró. Es que el ex Boca Juniors posee un talento que pocos tienen, y en el duelo ante los bravos de Juárez, demostró ser una pieza clave para conseguir la victoria. Luego del partido, compartió un lindo mensaje con los aficionados de Pumas. La alegría de una victoria en el debut es difícil de superar, y más aún cuando fuiste uno de los protagonistas. Y eso fue lo que pasó Eduardo Salvio. Después de un tiempo de adaptación necesario a las condiciones climáticas de la Ciudad de México, el extremo que supo destacar en el Bélfica, tuvo un gran estreno en el clausura 2023, pues fue uno de los grandes creadores de chances en el ataque. Anotó un gol, y generó el penal que le dio la victoria al equipo universitario. Luego de la victoria, Salvio compartió un posteo con sus aficionados en Instagram, con una dedicatoria especial. Siempre es importante comenzar ganando, y hacer un buen partido, a seguir por este camino, mejorando día a día. Vamos Pumas, acá les dejo mi festejo. Ya saben cuál es, ¿no? Escribe el atacante argentino, que buscará ser de mayor ayuda que el semestre pasado. ¿Lo conseguirá? ¿No? Comerce en mi festejo.